Gracias. 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 Bueno, tenemos la última conferencia de la mañana, los invitamos a que se queden, no se demora mucho, es creación de un antivirus. Buenas tardes. Gracias. 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 Va a ser un poquito más rápido de lo que esperaba pero bueno, igual tampoco es tan complejo mi nombre es Holman Buenaventura soy estudiante ya de, estoy terminando haciendo la práctica técnico en programación de software del SENA desarrollé un antivirus por así decirlo utilizando herramientas libres, herramientas gratuitas estoy basado, acá donde dice Powered estoy basado en el CSAV Core Engine que es una librería, una DLL que incluye o tiene todas las funciones importantes o primordiales del antivirus que son las del chequeo pues de si un archivo X está o no está infectado él es el que hace ese chequeo también tiene pues la función de inicializar la base de datos mostrarme el estatus de la base de datos liberar la base de datos hace pues todas las funciones realmente importantes pero entonces uno diría, ah pero entonces usted no hizo el antivirus usted copió algo o algo así no, el proyecto clan win clan antivirus es el antivirus propiamente dicho es open source y tiene el código fuente libre pero yo no recompile el código fuente porque de hecho el código fuente está para Visual C++ y yo trabajo con Borland, con Turbo C++ entonces lo que hice fue buscar como herramientas me metí mucho en foros o sea esto surgió como un reto personal es decir hacer esa herramienta y mucho foro mucho mucho buscar pues en Google indagar encontré muchas cosas para Visual Basic pero lastimosamente pues como no mucho para Borland hasta que di con esta DLL esta CSAB Core Engine que es de una empresa italiana de software crea software y tienen un antivirus también ellos sí basados totalmente en el en el clan antivirus en el clan win ese sí está totalmente basado pero el tipo hizo una interfaz una DLL que hace la llamada a la Lean Clan Antivirus esperan muy cinco segundos tengo que llevar un registro bueno entonces la crea software hizo una DLL que también funciona para Visual Basic pero que esa sí la pude importar al Turbo entonces desde el Turbo ya se convierte en un componente espero les muestro un momentico acá voy a estar alternando diapositiva con código fuente del Turbo tengo por acá acá entonces cuando yo lo importo como componente importar componente él me crea este componente acá este es el TCS ese es el engine ese componente ya lo utilizo yo y llamo sus funciones entonces hacerlo basado en ese componente me da la ventaja que puedo utilizar la misma base de datos del clan win que en este momento detecta unas 970 mil amenazas la parte ya en la interfaz pues sí totalmente es mía bueno salvo algunos gráficos que me los ayudaron a un amigo me los ayudó a hacer las acciones de actualizar de nada de marcar eliminar pues las opciones esas sí no las hace la librería esas sí las hago yo o sea la librería simplemente me da un boleano un sí está o no está infectado dependiendo de la base de datos ya yo tomo el control en mi código fuente de la acción de qué quiero hacer si marcarlo nada o eliminar el recorrido de archivos también está hecho con otro componente por ahí lo podemos ver ese que tiene una lupita todos son componentes que se pueden encontrar en páginas como delphi delphi source algo así hay que buscar mucho foros yo utilizo mucho club delphi utilizo la web del programador también utilizo la una de arrakis club builder se llama club builder vamos a mirar otro poquito acá en la diapositiva bueno qué hace este software bueno eso ya lo dije pues es un antivirus o sea qué hace eliminar virus troyanos todo eso yo por qué digo que hice el antivirus o sea cuando me baso de pronto analógicamente con los videojuegos o sea hay muchas empresas que hacen un engine y otras empresas desarrollan un videojuego utilizando ese engine o sea yo estoy utilizando un engine de un antivirus y estoy desarrollando ya pues en base a ese engine esa DLL todo lo que es el código fuente que hace pues lo que es el recorrido de archivos obviamente utilizando componentes de hecho la programación hoy en día es mucho de componentes o sea lo que es Visual Basic Visual C++ todo eso trabaja mucho con componentes uno no se va a poner a hacer la rueda otra vez o sea si hay un componente que me recorre archivos pues uso el componente si hay un componente que por ejemplo me chequea cuando se conecta un dispositivo USB uso ese componente entonces lo que hace uno en estos momentos en programación es ensamblar un poquito y buscar en foros documentarse bueno el programa en este momento está operativo o sea trabaja tú conectas una USB te la detecta normal aparte de eso digamos tenemos un valor agregado que le puse yo al antivirus es lo de la detección automática de USB o sea que cuando conectes la USB empiece a detectar a escanear a analizar la memoria USB eso no lo trae por ejemplo el de Crea Software el italiano ese no lo trae el plan antivirus si tiene unas opciones de escaneo en tiempo real este está más enfocado como a memoria USB o sea conectas la USB igual también puedes escanear cualquier cualquier unidad una carpeta todo eso de hecho pues colocó dos accesos directos que son botones que si quiero escanear mis documentos o el escritorio o cualquiera de las unidades que están ahí pues lo puedo hacer tengo unas opciones acá pues como analizar todos los archivos si le quito el chulito pues obviamente estoy saltando algunos archivos cuáles serían esos archivos los puntos raros algunos archivos que no son pues como muy común de infectarse o que si se infectan pues generalmente la infección está contenida algunos TXT o archivos que son como muy muy elementales que casi nunca pues o casi no los marca como infectados tengo también la opción de omitir archivos muy grandes porque los virus generalmente tratan es como de infectar archivos pequeños entonces le puedo decir omítame los archivos que sean de más de 50 megabytes o más de 10 megabytes eso para agilizar un poquito el recorrido de archivos o sea como para ir saltando guarda un reporte de las amenazas o de lo que se encontró un historial de lo que se de lo que encontró de lo que se hizo que más les cuento los botones pues como le digo escritorio mis documentos son botones que hacen llamado a las a las variables del sistema user profile que eso lo puede uno llamar también en C++ o sea uno puede hacer llamado a las variables del sistema user profile windeer son variables que el tira del windows pues por defecto que de una vez me lleva a ciertas rutas ¿qué más les comento? la ventana de análisis vamos a hacer una prueba pequeñita de cómo corre cómo se ve corriendo el antivirus cortamos aquí muestra iniciando base de datos cargando reconocimiento de amenazas y bueno una característica que tiene ese hasta el original el proyecto original el clon antivirus es que es un poquito demorado para cargar la base de datos eso ya es más problema pues del engine bueno ahí me muestra 976.197 amenazas la función que me detecta la fecha de actualización es simplemente una función que toma la fecha de creación del archivo del último archivo de actualización si le doy por ejemplo en el botón actualizar ahí me va a botar error porque porque no tengo internet no tengo conexión entonces cancelar la actualización sí pues por ejemplo escanear mis documentos y le doy analizar ahí empieza no no tengo nada de mis documentos vamos a ver otro escritorio ahí sí hay tres archivos pero igual el análisis terminó sin amenazas o sea son poquitos funciona realmente funciona porque pues el motor de análisis no es no es desarrollado por mí es de clan antivirus la librería de clan antivirus se llama libclan y la mía se llama o sea no la que yo uso en mi antivirus se llama csav core engine que hace un llamado a libclan bueno fue muy a la carrera tenía otras cositas la vamos a reasignar a reasignar para que la pueda dar completa bueno ok gracias gracias a ustedes que la verdad me dio a la pregunta gracias a ustedes yo creo que usted es un gran problema y yo creo que yo creo que es un gran problema que usted está haciendo lo posible para cambiar la cultura para cambiar la cultura Gracias. 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 I have blue hair here. I have blue eyes. I have blue eyes. Let me do it right there. Okay. This is first technology challenge. This is Lego League. Monitor works a lot with first Lego League with decks. And there's a lot of students here that are going to come up to the ranks with the decks that are doing right now. Because this is the baseline of technology. You get the young and the teacher in the deck, you get the young and the teacher in the deck, and the high school. You get the warm out. You get the warm out. You can call it the warm out. They can work with NASA or the Columbia Space Agency. Probably exists some day. Probably does right now in some form. This is the back purpose. It's a pretty good. Get back to my head. I have a good idea. Okay. Anyway, the next thing we're going to get. Again, this is an experiment that the boys dealt at. Okay. I work with a few of the rockets. I got hired by eight people in NASA. I'm going to find people in the United States because they don't blow up to rockets experiments. I work with kids that had problems in gangs. Kids that were on public fraud and all the different things. And so what I did was teach them how to build rockets. In fact, you know, that was something that my contribution. Now I've done something that we'll buy. Next slide. Now, my background. As he said in the introduction, I've been the Arctic. And I'm just going to show a few slides if I had a lot of time. I can say about all the cool things we've done there. And maybe I will in the next few days. I'm really glad to be here. You are so intelligent. And I understand a lot of you doing here. But truly, it's a state of the art. I had no idea while we had this technology base. I mean, it's truly impressive. My background. So next slide. This is one of the sort of . I did the first called remote control robot from the Antarctic. I think the research center . I like both in the submersible . I think for the things that . And that's just being an attitude for this slide. Okay. Antarctica. This is the first . And you said . As you grow up and you challenge yourself, the one thing you have to know is you have to clean yourself. If you do the math, the limits are truly . Now, if you tell everybody you're going to break the speed of light in a couple of years, that gets harder . Because you have to do with . You have to do with anti-gravity or invisibility. You have to do something that's really kind of cool . But if you say that you're going to go to the moon or a spacecraft, you know, that could be done . You have 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 . Or if you say that you're going to come up with a new operating system, one that has the capability to, you know, revolutionize your computers. Those are things . So we're doing . Next slide . This will be a C-130 . This is like . This is . I'm going on . This side . This side . But again, the funny thing was on November 24, 1992, we produced something that the NASA planet . So I had to stand up and say, we can do this . But I did the math. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.